Como un océano Como un mar Como un río correntoso Como un lago inabarcable No pude ser la gota Música en el cántaro Pausa que arrasa y suelta Los pájaros del deseo Mi seguridad no alcanza La lanza abre un costado Detrás de esta máscara Hay un chico asustado ¡Vamos, línea! Miedo de morir Antes de saber vivir Como altar de piedra Como sacrificio Como corazón arrancado Como sangre en oleadas No supe ser la paz La hondura que no ahoga La risa que perdura La confianza que entrega Mi seguridad es falsa La lanza de un costado Detrás de esta máscara Hay un chico asustado Miedo de morir Miedo de morir Antes de saber Quebrado 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 Miedo de morir Antes de saber Quebrado 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 Gracias.